Buenas tardes, Guillermo Robledo, titular del Observatorio de la Riqueza, Pablo Padre Arripe. Padre Arrope. Padre Arrope, ahí está. Muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos cerrando el programa, queríamos tenerte para tener una opinión de cómo ves la realidad argentina y el panorama dentro de esta confusión general. Se supone que estás muteado ahora, estaba, se escuchaba bien recién. ¿Y ahora? ¿Y ahora me escuchás? Sí, perfecto. Ahora sí. Sí, Guillermo. Perfecto. Bueno. Acá estamos con José Luis Ponsico, con Claudio Orellano, con Diego Carbone, con Nora Lafón. Saludos a todos y todas, ¿cómo están? Igualmente. Mira, lo que me parece más importante es que es el tema de la centralidad política que ha vuelto a asumir vertiginosamente Cristina. Porque me parece que eso ha generado un nuevo espacio de esperanza que no teníamos hasta este tema de que asumiera la presidencia del Partido Justicialista, ¿no? Ahí se abre una oportunidad muy interesante de volver a generar un entorno muy amplio, muy potente, muy de enfrentar este proyecto de colonización que es mi ley, ¿no? O sea, mira, ahí es un proyecto de colonización. Ustedes van estudiando el tema de la riqueza y de cómo se mueven los capitales y cómo se capitalizan los sectores más poderosos. ¿Cuál es el panorama que ustedes han arribado ahora? Nuevo, digamos. Mirá, mirá, se da una situación muy contradictoria porque, por un lado, se están yendo cada vez más capitales de la Argentina. Mirá, todos los capitales petroleros, se acaba de ir en los últimos 30 días, la ESO, Total y Petronas, viste que se está poniendo el eje en esto de que la energía y qué sé yo. Y, por otro lado, los índices financieros cada vez se los mejoran más, como el índice de riesgo país, la baja de las tasas. Fíjate la contradicción de política del FMI que le exigía al gobierno de la Unión por la Patria tasas positivas de interés y acá acepta tasas negativas. O sea, eso demuestra que hay algún objetivo geopolítico internacional muy clarito. La Argentina va a seguir en crisis, va a seguir reduciendo sus mercados internos y perdiendo los mercados externos. Y, a pesar de eso, los indicadores financieros de esta característica están reforzando al gobierno. Ahora, ¿eso por qué? Como yo te comentaba ayer, yo creo que acá hay un objetivo internacional. Es que mantener la estabilidad colonial de este Virrey, que yo le llamo Virrey a Vilei, apuntando a que no pueda reelegir Lula en el 2026. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? El Poder Internacional te maneja esos indicadores financieros, como la baja del riesgo país, lo de la tasa, que no se dispare el dólar. Tienen montones de mecanismos de todo tipo que hacen que eso se estabilice, a pesar de que el mercado interno es cada vez más chico y que se están yendo todas las empresas al exterior y las que se quedan acá están quebrando. O sea, las condiciones del mercado interno, si fueran coherentes, todos los indicadores financieros tendrían que estar explotando, porque no hay ninguna noticia nueva. Se hizo el RIGI y se van todas. ¿Escuchaste las empresas que dije, de primer nivel? Se van de vaca muerta, no es que se van de una estación de servicio. Entonces, ¿esa contradicción cómo se explica? ¿A ellos les parece que eso es inestable, digamos? No, no, no. Ellos se van porque saben que acá los mercados internos van a ser cada vez más chicos y no van a tener... no tiene sentido estar. Se van hacia los mercados más grandes. Se van hacia los estados que los subsidian. Por ejemplo, las inversiones están más yéndose a Brasil por el Banco Nacional de Desarrollo que tiene Brasil. Entonces, se van de acá. La pregunta es por qué si se van de acá todos, los índices financieros como el riesgo país y la tasa de interés y la estabilidad del dólar operan al revés. Es una cosa insostenible porque no tienen ninguna... El capital no tiene acá ninguna perspectiva. El capital chico sí, fíjate que se van ellos, pero entran las pequeñas oligarquías nacionales, Manzano, este... ¿Viste? Bueno. Pero los grandes capitales internacionales se están yendo. Ahora, Guillermo, yo me pregunto, Guillermo, esta baja de riesgo país, me pregunto, ¿eh? Y explíquemelo bien porque a mí me llama mucho la atención esta baja. ¿No es camino abierto para que sigan expoliando y haciendo extractivismo? Sí, sí, eso es seguro, eso no tenga duda. Pero lo hacen igual con cualquier tasa de riesgo país que exista. La pregunta es por qué la bajan. O sea, no es que cuando explicaste la tasa de interés, la tasa de riesgo país estaba en el 2000, también expoliaban, también hacían extractivismo y demás. Claro, claro, claro. No es la prioridad del poder geofinanciero el extractivismo acá, porque lo hacen con cualquier condición. Está bien. Y el objetivo es regional. No bueno que lo aclares. ¿Entendés? Porque si se estabiliza Milley, gana Lula. Ahora, si se llega a la selección... No Lula, gana Lula. Y si llega un Milley estabilizado al año 2026, cuando son las elecciones presidenciales, ellos ya tienen preparado un recambio, como quedó demostrado en las elecciones de hace un mes, más o menos, en Brasil, que tienen un recambio que no va a ser Bolsonaro. ¿Viste? Como acá no fue Macri y fue Milley, y después le juntan toda la derecha atrás del nuevo personaje que inventan. Ahora, para inventar ese nuevo personaje, necesitan que Milley llegue estabilizado, porque si fracasa, para mí ese es el diagnóstico que implica esa contradicción. Igual te recuerdo que Lula va a estar un mandato, ¿no? Un mandato. Ya dijo Lula que gobernaba este mandato y se retiraba. ¿Quedará también...? Más o menos. Quedó en duda, ¿eh? Quedó en duda ahora. Ah, vos decís que quedó en duda. Sí, sí, quedó en duda, y no te olvides que tiene otro mandato. Tiene, constitucionalmente, tiene otro mandato, tiene voluntad y otros pequeños detalles. No tiene heredero. Claro, claro. No tiene heredero. Claro, por eso hizo la devaluación del 20% tras triunfar Trump, porque le sobra guita en el Banco Central. Claro, tiene resto. El tema se está disputando en otro terreno. Bolsonaro no va a poder ser, pero fíjate que perdió todas las ciudades, salvo Río Janeiro, perdió todas las ciudades en las elecciones. Entonces, el sistema internacional, el imperio, está trabajando para destruir definitivamente los liderazgos en América Latina. Por eso es muy importante el resurgir de Cristina, y el resurgir de un peronismo que vuelva a interpelar, volviendo a su fuente, contra viento y marea, que creo que es lo que va a pasar, para apoyar, a ver, si vos me decís a mí, y atacar a Milaí, y si se pueda ir antes, yo milito para que no termine los cuatro años. Bueno, es el deseo, Guillermo, es el deseo de todos. Exacto. Exacto. Así que eso es lo que tengo que aportar como coyuntura, y ya te digo, yo creo que Cristina con el Partido de los Humanos tiene que, por ejemplo, a ver, este tipo viste los escándalos que está haciendo a nivel internacional, que es el único que vota contra los pueblos originarios, ahora es el único que votó contra los derechos de la mujer, no, 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 dos. El único que vota es contra el cambio climático. Estamos votando contra el cambio climático. Bueno, son todas banderas que le deja Cristina, desde el partido, para convertir al peronismo en el gran mecanismo de respuesta a todas las vulgaridades del tipo. Claro. Este, cada cosa que haga él, Cristina, yo no tengo duda que va a convocar ampliamente a decir, bueno, el peronismo se expresa, es un congreso del pueblo originario, el congreso de las mujeres, el congreso del cambio climático, como dicen ahora. Ahora, Guillermo, escúchame, más allá de que podamos consolidar el Frente Nacional y Popular, ¿no crees que hay que crear un frente antifachista? Porque es sorprendente, mi ley cada mañana te despierta con algo nuevo, como por ejemplo, tratar de tirar abajo el Ministerio de Desarrollo Social. Ayer hubo un concejal, Ramiro Marra, que mostró una imagen donde prácticamente implosionaba el Ministerio de Desarrollo Social con la imagen de Eva. Y yo pensaba, estamos volviendo al 55, al 76, ¿no será momento de formar un gran frente antifachista en la Argentina? Mirá, que hay que formar un gran frente, no tengo ninguna duda. Un gran frente nacional, no tengo ninguna duda. Yo soy convencido que hoy hay un 30% de gente que lo apoya a mi ley y un 70% que está disperso, que no lo apoya. De hecho, yo no comparto los compañeros que dicen que ganó con el 54%, porque se olvidan de que hubo 10 millones de argentinos que no fueron a votar. Si vos le sumas eso en el porcentaje, que yo se lo he criticado siempre a Cristina cuando ella dice, tiene legitimidad porque ganó con el 54%. No, no ganó con el 54%, ganó con el 42%. Exactamente. Entonces no tiene hoy. Entonces, no tengo ninguna duda que el gran desafío es unir ese 70% que cada vez va a ser más. Ahora, no sé si el término es más fácil. Porque no se puede, es muy difícil. Es una caracterización que no veo que sume, que unifique, que la sociedad lo entienda. O sea, un sector militante puede interpretarlo de esa manera, pero la masividad no está en caracterizarlo como fascista. Sí, tiene más que ver lo patriótico que lo ideológico. Claro, viste, la cuestión nacional, la cuestión de los derechos, no sé cuál es el término. Patria o colonia. Patria o colonia. Patria o colonia. Claro, claro. Pero el término es fascista, también viste en el libro, se habla de Hitler, o sea, son cosas que al conjunto de la sociedad, aunque sean verdad, desde el punto de vista intelectual o científico, no tiene una interpretación inmediata. No, no me lo comparen, no es Benito Mussolini, no anda matando gente, no hace campo de concentración como Hitler. Entonces, ahí se te cae la comunicación. Bueno, pero hace políticas para que la gente no la pase bien, digo, Guillermo, porque... Eso sí. Pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema. Está rompiendo la cotidianeidad. A ver, yo... Igual no es, no me parece un tema para conversarlo ahora, digamos, es un tema... No, 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 lo que yo digo es que a mí me parece que mi ley no es ni anarco ni capitalista. ¿Qué pensás vos, Guillermo? Sí, no, no, este término anarco-capitalismo es una categoría que no existe. O sea, es una ficción mediática, es una consigna mediática electoral. No, no, no... Guillermo... No lo veo que existe. Guillermo Robledo... Es un agente colonial. Es un agente colonial. Guillermo Robledo, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, se nos va... Nos fuimos arrinconando contra el final. Queríamos consultarte y seguir consultándote. Así que te vamos a seguir persiguiendo. Valoramos mucho tu opinión y tu mirada. Bueno, acá me tienes para cuando quieras. Muchas gracias a todos por llamarme.